No pienso hacerte caso, desde luego, mira tu ego No te tomas nada en serio, nuestro imperio no es un juego Un héroe ciego es como un fénix consumido por el fuego Echo cenizas sin más fuerzas para resurgir de nuevo Siendo el mismo soldado que conocí, yo ya no entiendo No como alguien como tú hace tanto caso del gobierno Ahora estoy viendo como tu ego y arrogancia va creciendo Convirtiendo nuestra lucha en un infierno Así que aclárate, te estás confundiendo Por las pruebas contra el soldado de invierno No es su culpa, por eso yo le defiendo Yo no olvido a mis amigos, por eso yo los protejo Mientras que mi corazón siga latiendo Pumka, pumka, esto no es necesario Piénsalo, no tienes que ser mi adversario Decides en solitario, en la batalla me siento cual mercenario Así que enfrentate a mi escudo, soy un warrior Las estrellas solo brillan con luz propia, razón obvia Para no firmar acuerdos de Sokovia Nuestro equipo será nudo, quieren romper este nudo Que a los muros cuando choca un rayo tuyo en el vibranium de mi escudo Por más atención, dos bandos enfrentados llega a Civil War Llega a Civil War, esta es tu ocasión Decide cual es tu elección Mi imaginaria fue creada para ayudar a gente necesitada Si cayeran las manos equivocadas, ¿cuánta gente moriría? No podría estar en calma, no quiero cargar el peso Y esa culpa a mis espaldas, ¿me oyes? Prefiero adelantarme a cometer esos errores Corregir siempre es de sabios, no me ignores Ni me enrolles, yo no espero que me apoyes Pero dime que detrás del antifaz sigue luchando Steve Rogers No hay balance de contrase, soy un tiger por el aire Black Panther avance, soy un trailer chocando hueca a mi casa No hay nadie que pueda parar a la bestia que viene a matarte Coge, derriba, aniquila a todo el enemigo en combate Escucha Steve, no mereces ser agente de los Sith Dos vengadores hoy se ponen contra ti Soy tu barrera como un quarterback Soy Tony Stark y en el combate a mi armadura de coolback Se no le cuesta ni aplastarte Pronto y aparte, dime quién lo parte Rojo, azul, cielo, sangre y enrocables No me ladres, lamentable Eres un buen soldier, no me odies No mereces ese escudo que fue hecho por mi padre Por más atención, dos bandos enfrentados Llega a ti vivo, esta es tu ocasión Decide cual es tu elección You run away, get away, do you win a beat, do you win a beat reign Then yes, you won't win me a beat, do I win a beat, because this is my shit You go and win, you win a beat, do you win a beat,来 Then yes, you won't beat me or kill me cause this is my chance Si me hagas te trajiste de nuevo el tron, no te servirá visión Ya que no esquiva las flechas, te jodas con El hierro acaba hecho jalaza, se forma en pelea de gatas Con Black Widow sobre el ring, intentando a las brujas cargadas Soy Star contra Ant-Man, suenan las alarmas Y aparecen viuda negra, saltan chispas Quien es Falcon contra máquina de guerra Tu team manda desventaja en Aerotierra, sois más lentos Vuelve la Pantera negra Ahora soy Speedy y os dejo pálidos Esta guerra civil acabo rápido, no tengo ni un obstáculo Calculo cada asalto porque soy puro espectáculo Es un clásico, me avisa mi sentido arácnido De que me ataca la magia de Wanda Máximo Pero me muevo como lo hago en edificios de New York No soy sarcástico, tampoco soy fantástico Te rido entre la araña, esto no es plástico, es elástico Dime si hago daño, ya que no pienso soltarte Que tú cambies de tamaño Muchos me conocen como Parker, soy del team de Iron Man Por eso lucho de su parte, la araña de hierro Vuelve pa' picarte Por más atención, los bandos enfrentados Llega Civil War Esta es tu ocasión Decide cuál es tu elección You run away, away No we are faced You won't leave me, don't kill me Cause this is my chest You run away, away No we are faced You won't leave me, don't kill me You run away, no we are faced You won't leave me, don't kill me No we are faced You won't leave me, don't kill me No we are faced No we are faced ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado mucho este rap de Civil War que he hecho con la señorita Nery Godoy Y bueno, he decidido que en los vídeos que sean de batallas voy a hacer al final siempre un sorteo De aquellos que hayan participado en el hashtag que yo haya dicho Y así poder saludaros, ya que siempre estáis en todos los vídeos que subo a mi canal Pero no, por favor, salúdame en un vídeo de los tuyos o algo Y bueno, no hay otra manera que esta Así que nada, a partir de ahora en las batallas siempre voy a hacer esto O casi siempre, por si alguna vez no lo hago y que me digáis Pero no, no sé qué, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, en fin, he cogido a tres personas en Twitter A tres personas en Instagram Y lo último Ya os diré que es Así que nada Team Iron Man No, Team Capitán América Quería decir Capitán América América Forever No Es broma Hostia, esa mola más La voy a poner Chicos, esta máscara Se escucha robótico No sé si en la cámara se escuchará o no Pero tiene un botón aquí para hablar robótico Así que voy a decir lo que ahora es con la máscara Para que suene más como impactante En plan Ey, me Vuelve a Iron Man Ok Los tres ganadores de Twitter que se llevan un saludo son Arroba Brenda Ceciliano A ver si no se va a escuchar después de la cámara esto Que sí Espero que sí Vale Segundo ganador Un saludo ¿Eh? Dale al botón ¿Eh? Dale al botón Se paró Mayweather Mayfrey ¿Qué es lo que pasó aquí? No encuentro el botón Aquí Vale, vale Vale Segundo saludo para Arroba Michael Moya barra baja 21 Y por último Tercer saludo para Arroba Javi barra baja HV1 Un saludo muy fuerte para los tres De parte de Iron Man Ok Vale chicos Ahora Un saludito para los tres Eh De Instagram Los tres afortunados Eh Primero Un saludo para Arroba Fernández Eh C Fernández 03 Saludo para Hijo barra baja De la barra baja No Arroba Arroba Hijo barra baja De Barra baja La Barra baja Noche Barra baja Un barra baja Fuertes Barra baja Saludo Barra baja Para Barra baja Todos Barra baja Mis Barra baja Thumbers Barra baja Ok Fuera cachondero Y después me dicen Crono es que Prendes tonto Tercer saludo Arroba Barra baja El regalo de los regalos Esto ya no me sirve Vale Ok Ah si si me sirve Que te ha ganado Ahí Vale Ahora loco El disco de yo Soy un rap player Chicos Ya lo tenemos No se ve Más para atrás A ver Aquí Si ahí Aquí se ve Perfecto Ok Vale Chicos Pues Nada Eh Tengo como estos Un montonazo He decidido Sortearlos Gratuitamente El dinero Pues me lo gastaré yo En que llegue a vuestro destino Es internacional Si muchas veces La gente me dice Es que vivo en Panamá En Punta Cana Vivo Vivo en En el país De De las maravillas Llegará Pues llegará Así que nada chicos Eh Mirad Eh Nada Es el disco Eh Viene con su pequeño librito El tracklist por detrás Así que nada Eh A coger al ganador Vale chicos Pues nada El ganador que se lleva El primer disco De yo soy un rap player Ya que soltearé Más Es Armax Barra baja 22 Así que nada Muchas gracias a todos Por participar Eh Y ya sabéis que me podéis seguir En mi Twitter Y en mi Instagram Para que La próxima vez Pues os pueda tocar a vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Y que la infección Se propague Chao Chao pescao Chao pescao Si eres hombre Dale a like Pon más comments Y suscríbete Si eres hombre Dale a like Pon más comments Ni no ni no ni Ni no 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 ni Ni no ni no Ni no ni no Ni no ni 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 no ni 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 no ni 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 no ni ni